¡Muy buenas amigos! Hoy os traigo un vídeo de peli o serie que jamás pensé que vería y en esta ocasión tiene doble delito porque la peli o mejor dicho las dos pelis pues son un poco malas tirando a joder y son feliz día de tu muerte y feliz día de tu muerte 2 bueno la historia es bastante fácil la protagonista es una chica por eso digo la y es la típica rubia que es cargante a más no poder y la matan pero cuando la matan se despierta en la cama y revive el mismo día y eso pasa hasta 11 veces y entre estas muertes ella va recordando lo que vive y de esta manera puede ir descubriendo más cosas y llegar hasta el final es muy simple el argumento y si no eres para nada crítico pues te lo puedes pasar hasta bien pero como lo seas vas a odiarla naturalmente hay más personajes pero lo importante es eso y me la tragué pensando que era de miedote y que va es una comedia o al menos es lo que me parece a mí porque es que miedo no da alguno y risa te da mucha lo mejor es que sacaron la segunda parte y me dije ya que vi la primera pues tengo que ver la segunda y vuelve a ser la misma prota pero al principio sale un chico japonés al que quieren matar y matan y que pasa aquí porque si es la misma prota le pasa a él no temáis ahora voy el tío se ve que es un tío de estos super listos y crea una máquina con unos compañeros que piensan que bueno realmente no saben la finalidad que tiene esa máquina pero tiene totalmente otra y veréis hace unos años se ha puesto de moda el crear multiversos o el poner en una película multiversos pues vale aquí lo tenéis y lo que pasa a priori es que encienden la máquina y la rubia de la primera película viaja a otra realidad es el mismo día en que va muriendo en la primera película pero con cambios bastante muy chungo muy chungo lo jodido es que pienso que no está mal o sea que tiene más lógica la segunda porque con la segunda te cuenta algo de la primera y el por qué pasa y bueno es un cacao y bueno si las queréis ver decirme en los comentarios que os ha parecido porque es una experiencia todos actúan más o menos igual lo que pasa que la actriz si es una chica muy guapa muy mona pero cuando tiene que reaccionar reacciona de maneras muy muy raras a mi parecer que si hay gente que le gusta estupendo no lo voy a criticar para nada pero a mí me parece un poco sobreactuado y más que hay escenas ya lo veréis que están con un poco forzadas al menos también mi visión es esa que hay algunas escenas que están forzadas y bueno ya es que no vale la pena hablar más más vale que lo veáis vosotros y juzguéis y si las veis las dos o sólo una ponerme en los comentarios que os ha parecido yo digo que de lo malucha que es es buena porque es que te diviertes es que te meas de risa pero te plantan como una película que es de miedo o de suspense y suspense pues qué quieres que te diga a mí no me lo hace y bueno amigos ya aquí lo de siempre que os ha gustado el vídeo aunque sea muy poco explicativo pero saber es que más vale esto que nada y así ya y y coño que si os tengo que explicar toda la película es que básicamente es eso la tía muere va reviviendo el mismo día pero va haciendo cosas distintas para saber quién es el asesino porque no sabe quién es el asesino y bueno y en la segunda pues más de lo mismo que la segunda pues no sé si no sé me quedé un poco pillado no sabiendo quién es el asesino quién ayuda al asesino y qué hace el asesino porque al final bueno y el final ya de esta segunda película es es gloria bendita es decir en serio me estás poniendo este final bueno bueno no me alargo más ya lo veréis y ahora sí lo de siempre si os ha gustado el vídeo un like y si os gusta el contenido de mi canal suscribíos que me hacéis feliz es gratis y no duele hasta el próximo vídeo amigos adiós